Yo sabés que no tomaba mate en Argentina. No tomaba mate, en realidad mis abuelos lo tomaban con azúcar y se ve que no me gustaba. Es que eran de mi familia los que más tomaban mate. Cuando viví en Madrid estuve trabajando como manager de un músico de chamamé. El chamamé es una música de corrientes del norte de Argentina. Se llama Yayo Cáceres, que es un poco más que un amigo. Es como un hermano mayor, un hermano de esos que se eligen. Trabajaba con él y íbamos a dar vueltas por toda España. Y bueno, yo iba de copiloto muchas veces y nada, me tocaba hacer mate. Y empecé a tomar mate como un desquiciado. Y acá estoy. Gracias a Yayo. En fin. Bueno, cuando quieras. Bueno, ya hemos visto. Y las grand клиentes. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Gracias por ver el video.